Música Que brille la luna que canten los dioses y el mundo se para a escuchar Que brille el brujo de Caín, que brille el brujo de Caín, que brille el brujo de Caín, nadie se puede escapar, que brille el brujo de Caín, en un bubillo de la caneta, de una forma caldecida, nos reunimos cada noche pa' cantar, y hacer brujerías, descendencia más hermosa que mi abuela me enseñó, Guardar en franquitos pequeños la magia divina de nuestro rincón El concurro que nace de nuevo cuando amiga chanta comienza a sonar La canción de una cabina y cantaba Infocando nuestra desea y el sentir de mi suyo Gabi, 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 la teta maravilla que te pluca Que un bandero rega tu saco, su cara, tantero, tiritititá Gabi, 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 la teta maravilla que te pluca Que un bandero rega tu saco, su cara, tantero, tiritititá Li-li-li-li, li-li-li, li-li-li-li, li-li-li-la Li-li-li-li, li-li-li, cuidao que Gabi te quiere jugar Li-li-li-li, li-li-li, li-li-li-li, li-li-li-la Li-li-li-li, cuidao que Gabi te quiere jugar Camarón y burcaillo, una pila de caballo y un trocito balucar Un puñado de papelillo, el peco de puerta tierra y el salito de la mar El sonido de una alquilla, sangre de la casonera Y lo mueve lo cantando como ya hiciera que el grupo por febrero encarga Y eso es lo que hay, dejate el equipo y el perquiligay Si sientes el peluco por tu cuerpo, que se le engrupo En el truco me caí Con el levante que mata pa y que vuelve maleta Con el compás de pético, de Chano y de Ignacio Fedeza De la cadeta tan punta leyes, de la ser mentidero Con cuerpo de cinta y mi tierra me quita todo lo que te quiero Cadi, 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 la tienda maravilla que te provoca Que el mundo estero rica tu saco Su tratato entero, tiriti, tita El que pretende robarle, de la ser mentira tendrá su castigo El que se vete con Cadi, cuidado, se está metiendo conmigo La cruzada de mi amor es por la que yo muero y por la que yo vivo De la propiedad de mi amor es por la que yo muero y por la que yo muero y por la que yo muero y por la que yo muero ¡Aplausos! ¡Aplausos!